Si, vente Vale, vale, vale Vale, aguanta, aguanta como cabrón, eh Me ha tirado, me ha tirado, he tirado uno y me ha tirado otro He tirado al compil, está reviviendolo, pillalo, pillalo Vale, vale, por detrás, por detrás Es el otro compil, eh Lo has visto, lo has visto, lo has visto, eh Tío, que lleva Que lleva un cañón, cojones Su puta madre, tío Va, horrible Voy a hacer la cerda de más, tío Dale, 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 que estás curando Nada, dale Tío, puta, está aquí contigo Dale, dale, está metiendo un cuarto de baño El hijo de puta De falta que tengas ahí dentro Está como el del vídeo de Instagram Ve, está tomado por culo, Alberto Ya parece que le voy a hacer un... Tío, hijo de puta Y yo, dale, dale, corre Que la está curando, eh Tío, hijo de puta A ver Vaya a recoger los cadáveres, cabrón Qué mala suerte, tío No me puedo tocar ni una escopeta, si quieres Una puta pistola, el cabrón En el... En el cofre en el que cae Tío, a ver, ahí viene, ¿no? Sí, no, no pasa nada O sea, que eres de escucha paso, tú Pero tienes alguna arma, ¿no? Sí, tengo una escopeta aquí buena Ah, bueno, entonces todo está hecho Uf, está difícil Una escopeta buena Cuando entre el tío Se la va a dar Para que el tío se la meta en la boca Y se dispare de mi boca Más o menos, esa es la única solución ¡Sorpresa! No va a venir, tío Ya, no sé qué me entrecana mía No va a venir Ya, niño Tu puta ahí estaba Mira, escondío el cabrón Como una ratilla Ojo Me vuelvo Ahí ya Quédate ahí, quedate ahí Que no te vea ni el personaje Espera, espera Salgo Me escondo Sí, sal y escóndete No vayas a que te vea Yo creo que si te pones la cámara Para que no se te vea Yo creo que desaparece la realidad Sí, sí Y si cierran los ojos Me da todavía ¿Has abierto tú? Sí, sí, abierto A ver, ahí viene Alberto, se han ido ya Están ya en el círculo hace media hora Claro Joder, Nacho Qué aburrido Venga, pues voy ahí Para que me maten No, no, juega, juega Juega, juega Me voy a jugar, loco Y con una copeta nada Puta, pero no he ido yo con una pistola Pero es que Pues es que Te crees que eres Indiana Jones No te va la aventura Bye Bye No te va la vestir